Este año el equipo español ha logrado un rito histórico. El equipo catalán se proclama campeón de la UEFA Women's Champions League, derrotando al Olympique de León en una final apasionante. El Barcelona femenino ha demostrado una vez más porque es uno de los equipos más dominantes del fútbol femenino. Con una combinación de talento, táctica y determinación lograron superar al León y ha sido uno de los equipos más fuertes en la última década. La final se disputó en un ambiente electrizante con ambos equipos mostrando un alto nivel de fútbol desde el primer minuto. El Barca, dirigido por Jonathan Giraldés, presentó un juego ofensivo y dinámico, destacando la precisión en sus pases y la solidez defensiva. Uno de los momentos claves del partido fue el gol decisivo de Aitana Bonmatti con asistencia de Mariona. Su actuación fue simplemente espectacular y junto con sus compañeras lograron mantener la ventaja. Entraría de cambio Alexia Putellas en el tiempo complementario, casi para finalizar el partido. Y anotaría el segundo gol que sellaría el título del Barcelona. Esta victoria no solo significa un título más para el Barcelona femenino, sino que también representa un paso importante para el fútbol de España. El equipo ha inspirado a muchas jóvenes jugadoras y ha demostrado que con el trabajo duro y dedicación se pueden alcanzar grandes metas. Queremos felicitar al FC Barcelona por su merecida victoria y por brindar un espectáculo de fútbol de primer nivel. También queremos reconocer al Olympique de León por su esfuerzo y competitividad. Muchas felicidades para el Barcelona. Gracias por acompañarnos en este resumen de la UEFA Women Champion League. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video si les gustó. Hasta la próxima y que gane el fútbol siempre. ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal!